Sí, también, por favor. Sí, más adelante, gracias. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo estoy siendo... No, yo estoy siendo consecuente con la versión que he dado en el Congreso. No soy yo el que ha mentido, pero acá yo también podría decir, ¿no? Me junto con el abogado y le digo, vamos a grabar y vamos a decir que yo he ido solo una vez. O que he ido cien veces, ¿no? Entonces ese no es el tema, ¿por qué? Porque si hubo intenciones de poder juntarme con el presidente y otra vez con Vivian y yo después también con otros asesores, se lanzaron los correos para supuestamente llegar a hacer la, ¿cómo se llama? La reunión, la cita, pero nunca se concretaron. Entonces cuando uno tiene una reunión sale un correo de que el señor está aquí, sube y se confirma. En cambio lo otro era, va a venir el señor a tal hora, recibanlo. Pero esas entrevistas no llegaron a realizarse. Por eso yo desde el comienzo, yo he dicho que solamente en realidad Palacio, Palacio ha entrado dos veces. ¿Por qué? Porque lo demás fue a Cotel o fue al Partido de Honor o fue a la juramentación. ¿Me entienden? Pero yo donde vi esa oportunidad, yo he sido, yo he dicho la verdad desde el principio. Ahora, ustedes han escuchado, ustedes han escuchado en un audio, ¿no? Donde dicen que yo he ido un montón de veces y que mandaron a borrar después que, después han dicho que ha ido ocho veces después que han mandado a borrar todas mis visitas. Pónganse de acuerdo, o fui ocho veces o un montón de veces o mandaron a borrar mis visitas. Señor Cisneros, para que quede claro, usted cuando señala en su momento que fueron dos, se refiere porque solo en dos ocasiones entró, digamos, a unos ambientes específicos de Palacio y las otras usted no las reconoce porque fueron en otros ambientes. ¿Eso es lo que nos ha explicado? Pero mi hijo, mi hijo, mira a ver. Lo que pasa es que fuimos en la primera, como le digo, es cuando fui con San Román, me pasé por toda la localidad, ¿no? Pero cuando, yo no conocía qué era exactamente, ¿no? Fui al segundo piso, estuve abajo, estuve en el patio, hay un jardín, entramos a la parte, nos dimos todo un tour, ¿ya? Ahora, la segunda vez, cuando fui a la juramentación, no llegué a entrar a Palacio, entramos por la parte de atrás, ¿no? No por desamparado, sino por la parte de atrás que se hace los eventos y ahí entro directamente al patio de honor. ¿Y eso no está en el Palacio? Claro, pero por eso, pero es el patio de honor a la juramentación de los ministros. Pero ahí no hubo, pues, una visita que sea voy a, como se llama, a tal lugar o a este lugar o al otro, ¿no? Eso íbamos todos, ¿no? ¿Un otro tema, las interacciones del Congreso está obristo, ¿qué opinión lo merece? ¿Fueron la mitad? Mire, sinceramente, quiero responderle fuerte y claro al golesista Orresto, porque detrás de cada uno de nosotros hay una familia, ¿no? Somos seres humanos y cómo no dolerme, cómo no sentir rechazo y repudio a unas declaraciones tan nefastas. ¿Quién es el Capitán Arturo? Se olvidó que yo estudié Historia en la universidad y fui muy aplicado. Yo no tengo ni que leer sobre su pasado. Ese señor está en el Congreso y fue acusado de homicidio, de matar, de asesinar al periodista Bustíos. ¿No? Eso lo sabe todo el Perú. La esposa, la hija, han llorado reclamando la inocencia. Ese señor tiene sangre sobre su pecho, sangre sobre sus manos y viene a hablar de mí. Pero no conforme con eso. El Capitán Arturo, pues, tenemos la historia como violador, porque también es violador. Mujer campesina no la violó una vez, sino la violó dos veces. Eso es tener pasado oscuro con el cista Burresti. ¿Ya? Eso para que lo sepa y lo tenga bien claro y se lo digo en su cara porque los hombres hablamos de frente. No nos escudamos en un parlamento ni en una laptop. Qué terrible, qué terrible es su vida. Usted tiene una vida nefasta, una vida oscura. Señorita, quien habla no tiene, no tiene una denuncia civil, ni penal, ni administrativa en los 52 años de vida que tengo. No se puede, no se puede dañar así. Tengo familia que llora, que sufre. Yo soy un ser humano que obviamente que conmigo que se metan, a mí que me digan todo. Yo soy bien hombre, yo pechugo y aguanto todo. Pero cómo decirle a mi hermana que no deje de sufrir por esto. ¿Quién tiene un pasado negro, turbio, manchado de sangre y encima tan cobarde? Porque eso es lo que es usted, un cobarde. ¿Por qué cobarde? Porque cuando él iba a ser juzgado, ¿qué hizo Resti? ¿No? ¿Qué hizo Resti? Se hizo el enfermito. ¿No? No fue a la audiencia y cambió la fecha. Ese es el congresista que tenemos ahora ahí. ¿Y saben qué? Peruanos, elijamos bien. No elijamos asesinos ni violadores. De razón, pues, él es amigo ahora de Ortiz. ¿No? Entre violines, ¿entienden? Señor cineros, usted señaló que tenía más de 200 audios. ¿Qué personas están involucradas en estas escuchas? Sí. Lo que pasa es que no quiero que se me acercan. Es que se me acercan. Sobre esos audios, señor cineros, ¿qué otras personas están involucradas? Un momento, A mí también. No, es que hay que cuidarnos. ¿Podría responder esa pregunta, señor cineros? Ya, mire, claro que sí, y yo lo dije, pero ustedes saben que aquí ha estado la Fiscalía, ¿no? Y la Fiscalía vino y yo cuando le vino a la Fiscalía, yo le dije, señores, cuenten con toda mi disposición, llévense todo lo que quieran. ¿Pero quiénes estaban involucrados en estos audios? El congresista Larcón, el congresista Merino, el congresista Resti, el señor Fabio Noriega, y el señor Noriega. ¿El congresista Merino qué le dijo usted, el presidente del parlamento? No, no fue a mí, es lo que hablaron con otra persona. ¿Qué le hablaron? ¿Qué se habló? Tenían que bajarse los sí o sí al presidente. ¿Y con quién hablaban? Con Fabio Noriega. El señor Merino con Fabio Noriega dijeron que tenían que bajarse el presidente. Ahora, les voy a dar, les voy a dar un detalle, sí, claro. ¿Usted escuchó eso, señor? No, no, les voy a pasar también. ¿Y esos audios cuándo van a ser presentados? Yo los, escúcheme, yo los he escuchado todos, porque ahora les voy a narrar la historia, ¿no? Cuando yo me di cuenta que este compadre me estaba grabando, ¿no? Yo estaba buscando en el carro, pues yo decía, ¿dónde está el teléfono? Porque supuestamente habían puesto el teléfono ahí, buscaba el de Karen, también estaba supuestamente el teléfono. Señor Cineros, perdónenme que le corten ese punto, porque es muy importante lo que nos ha dicho del presidente del parlamento y el señor Noriega. ¿Bajo qué contexto? ¿Qué decían exactamente para llegar a esa frase que mencionaron? Precisión, por favor. Noriega decía, no te preocupes, Karen, que cualquier cosa yo ya hablé con el presidente del congreso y él va a bajarse y tenga que bajarse. Ah, pero al señor Merino no se le escucha, entonces. Él ya había quedado, yo tengo las pruebas de que se conocen. Por eso, que Merino había quedado con el señor Noriega. Hay varias pruebas, hay muchas pruebas. Por eso, un momento, un momento, señor Cineros, pero la fiscalía ya tiene todo. Pero seamos claros en ese punto. Por eso, no, la fiscalía tiene todo. Lo que había, lo que había, porque yo nunca pensé que iban a venir a mi casa, lo que yo sí tengo son whatsapps, ya que les voy a compartir porque yo envié los pantallazos a un ganchére con un amigo y mi amigo me lo ha enviado porque se han llevado todo, se han llevado mi teléfono, se han llevado todos los documentos, todo lo que tenga. Inclusive, ese señor Noriega, él desarrolla un informe, supuestamente un informe final para Alarcón. Ese señor Noriega a mí me llevó, ustedes hagan su trabajo. El día 2 de septiembre yo tenía supuestamente una cita en la en la en la comisión de fiscalización. Yo pedí reprogramación, ¿ya? Pero la reprogramación, este, ¿cómo se llama? ¿Quién me llevó? ¿Quién me llevó al Congreso? El señor Noriega. Entró conmigo hasta dentro, hasta el parqueo de los congresistas y me dijo toda la gente de la Diviá que me ha dicho Alarcón que me han dicho que me han visto acá. Él me lo decía a mí. Yo tengo todas estas pruebas. Entonces, si ustedes verifican las cámaras visitan las cámaras de con quién yo entré, ¿no? Con quién yo entré con él. Y ahora, cuando yo he mandado a la Diviá le he dicho prácticamente que él me dice yo hablo con Alarcón, no te preocupes, yo manejo todo. Yo hablo con Alarcón, hablo con Merino para tu reprogramación, ¿no? No te preocupes por eso. Y me da el detalle de la oficina del señor Alarcón, octavo piso, ten cuidado, las oficinas está acá, 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 pero ustedes lo van a leer. Abajo es porque está grabándote. ¿Ya? Y si te manda a sentar para este lado es porque te va a grabar. Ya. señor Cinderos. Sí, pues. Bien. Bienvenida. ¿En qué momento? En estos momentos Richard Cinderos. Muy bien. De federaciones, entonces, desde Richard Cinderos en los historiadores de su vivienda ya se programó según lo que determinaba él una conferencia de prensa desde la una de la tarde. se salió aproximadamente a una y ocho de la tarde y ya va alrededor de 35 minutos en que se está explayando ante los medios de comunicación. ¿Se van a escuchar? Presidente Vizcarra. No. Eso es una patraña. Esa es parte de esta conspiración. El presidente Vizcarra es un hombre que tiene un hogar bien constituido. Ama a su esposa. Sus hijos son personas que realmente son estudiosos. Es público eso. ¿Cómo se puede jugar con la investidura de un presidente así? ¿No? Es como que ustedes que sin que sean homosexuales le digan algo así. Yo tampoco soy homosexual. Yo entregué mi vida al Cristo. Yo entregué mi vida al Señor hace tres años. Por eso es que les digo que yo acabé con Richa Swing. Yo soy Richa Swing. Soy un hijo de Dios. Y obviamente a mí se le puede de repente criticar porque a veces soy natural y no quiero estar todo el tiempo tranquilito. Porque yo no soy político. Yo soy un artista. Soy una persona natural que siempre va a ser así. Yo rechazo contundentemente eso. Un momento, un momento, un momento. Por favor, ahora con él. Un momento. Ya está envolviendo. Un momento. Quiero enterrar a Richard Swing. Sin embargo, algunos personajes de su pasado salen a decir que usted las maltrataba psicológicamente. Incluso Milena Sárate dice que va a reunir pruebas para realizar una demanda hacia su persona por difamación. Mire, ¿qué puedo hablar de esas señoras? Refiriéndome directamente a Lourdes Sassin y a Milena Sárate que ellas hasta el día de hoy siguen viviendo de sus traumas y de sus temas del pasado. Las personas que progresamos en la vida las personas que progresamos en la vida no hablamos de temas así. El águila no cazamos. Pero no creo que esa denuncia agravaría su situación en caso secundario. Mira, cuánta ignorancia hay en esas mujeres y cuánta mentira. ¿Por qué? Porque Milena Sárate para decir ella siempre ella sí me quere yo. Ella sí inició un proceso de querella ahora dice que supuestamente nunca lo hizo. Mireia Sárate vivió en mi casa y salieron 26 personas como testigos a probar y a decir comenzando con las personas de portería. Mireia Sárate me dio un WhatsApp o un Facebook un message pidiéndome que por favor no le diga nada de todo lo que yo sabía. A Milena Sárate yo tengo las pruebas del hotel donde yo la rescaté. Ahora, Milena Sárate sigue enfrascada en su propia mentira que ese es su problema. Yo no le voy a responder a la señora. La señora que le vaya bien, que cuide a su hijo, que ojalá le vaya muy bien. Pero yo di un punto final a esa vida. Referencia a señora Sassin. Yo cuando fui a renunciar al tema de Sassin denuncié seriamente que su marido o su conviviente me había apuntado con un arma. En fin, la doceava fiscalía del cono norte se probó que efectivamente él me sacó un arma. Ahora, que la señora Sassin haya utilizado eso para decir que hubo un supuesto en un programa de ampaio o algo así, eso también es falso. ¿Por qué? Porque sí había un proyecto para hacer un programa de televisión, pero ese no fue el contenido del programa jamás. Ahora, hace poquito ha salido a decir que su marido la iba a denunciar, que lo que la quería descuartizar, ¿no? Que era tremendamente terrible, triste. ¿Por qué? Porque supuestamente la quería tirar ácido, lo que comprueba lo que yo hice en un momento, que él había querido matar. Entonces, yo quiero poner punto final a ese tema con las dos señoras y que quede bien en claro. Y la señora Sassin también me quereyó. Me quereyó y me denunció por difamación. ¿Y saben qué pasó? Cuando yo me ofrecio a medios probatorios y se prueba que esa es la señora que contrató a toda la gente, al presupuesto hacker y toda la cosa, ella no tuvo la valentía de ir a la fiscalía. Se abrió un proceso en contra de ella. Yo le deseo a la señora Sassin que le vaya muy bien en la vida porque ella todavía sigue enferma de condependencia emocional. Que le vaya bien. Muy bien, entonces, dejamos la transmisión para las redes sociales de RPP Noticias en los exteriores de la vivienda de Richard Cisneros de quien ha estado contando que aún cuenta con audios que va a mostrar directamente a la fiscalía porque no se va a presentar ante el Congreso de la República al pasar de una situación de citado a investigado en medio de la crisis política generada por los audios revelados a los medios de comunicación. Información en directo en directo desde San Isidro RPP Noticias.